¿Qué es el phishing? El phishing es un delito informático por el cual pretenden robar tu información secreta y personal, como pueden ser contraseñas, datos crediticios, megas e incluso dinero. Hoy en día todos debemos estar conscientes de los riesgos que existen en la red, debido a que nuestros datos se manejan cada vez más en el mundo digital. ¡Gracias!